Y seguimos hablando de planes para hacer con los papás y qué mejor que unir la pasión por el fútbol, por la selección, con el amor que tenemos por nuestros padres. Pues bien, otro plan imperdible es Papás Mundialistas que se celebrará en el Jardín Botánico. El Jardín Botánico de Medellín también se contagia de fiebre mundialista para celebrar con los papás su día. Por eso, desde la una de la tarde transmitirá en vivo y en pantalla gigante el encuentro Colombia-Polonia de este Mundial. Vamos a tener una proyección espectacular del partido Colombia contra Polonia del Mundial de la FIFA 2018 porque vamos con todo el optimismo a recuperarnos y a ganar. El restaurante del Jardín Botánico In Situ se une también a esta celebración con un menú especial acompañado por un plato fuerte, una cerveza y una gaseosa. Además, una amplia carta y música en vivo para disfrutar en familia. En la oferta gastronómica, los papás o todos los asistentes pueden escoger entre una de tres opciones. Pueden escoger o una picada, o una hamburguesa, o carne. Y dentro de la oferta musical tenemos no solamente un punto, sino varias presentaciones con música de varios géneros crossover. Este evento tendrá una capacidad para 500 personas. Las entradas se pueden encontrar en la página www.botanicomedellin.com